Ya hay fecha para la declaración en calidad de investigada de la exvicepresidenta del gobierno valenciano Mónica Oltra en el caso de la gestión de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por parte de su departamento. El juzgado de instrucción número 15 de Valencia la ha citado a declarar el próximo lunes 19 de septiembre a las 9 y media en el marco de las diligencias que se siguen contra ella y otros 13 investigados. Y mientras en Valencia el juzgado ha citado a declarar a Mónica Oltra, exvicepresidenta del Consejo y exconsellera de políticas inclusivas por la gestión del caso de la menor tutelada abusada sexualmente por su exmarido, unos hechos por los que ya ha sido condenado aquí en Alicante. Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y presidente del Partido Popular a nivel autonómico, o ha criticado a Chimo Puig, presidente de la Generalitat, ya que dice que no ha sabido dar las explicaciones correspondientes y además que no ha salido aún a pedir perdón por este caso de la menor tutelada abusada sexualmente. Todo esto coincide con la nueva fecha que hay en el Comité Europeo para investigar este caso y también otros casos similares aquí en la comunidad valenciana. El exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia Provincial de Valencia. Yo sigo sin entender cómo es posible que el presidente de la Generalitat de Chimo Puig todavía no haya pedido ni siquiera perdón a la víctima en un asunto tan desagradable, tan duro. No lo puedo comprender. Hemos venido pidiendo una información que se nos ha venido negando o atrasando o trasladando con cachitos y por tanto no solamente la transparencia sino incluso las sospechas, incluso la presunta ocultación de esta cuestión lo van a resolver los tribunales. Ya ha habido una serie de instancias que han acusado directamente a la Consejería y a la Generalitat Valenciana de tapar este asunto. Lo hizo el síndic de Greuches en su momento, lo está investigando la Comisión Europea. Hemos reclamado diversas comisiones de investigación en las Cortes Valencianas y todo sin ningún tipo ni de suerte ni de información. Pero hombre, que a día de hoy todavía el presidente de la Generalitat no haya reconocido el más mínimo error sobre un asunto gravísimo y que no se haya pedido ni siquiera perdón a María Teresa que es la única víctima de todo este asunto, pues resulta descorazonador. El titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia investiga si Oltra encubrió los abusos de su exmarido para beneficiar la posición procesal del trabajador social o su propia carrera política.